Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra edición meridiana de TV Sur Noticias de este jueves 18 de abril del año 2024. Gracias por informarse junto a nosotros las informaciones más importantes de la zona sur del país. Hoy vamos a iniciar con una entrevista en vivo propiamente sobre una investigación de oficio que está realizando la Defensoría de los Habitantes con respecto a la lista de espera y la atención en el Hospital Escalante Pradilla en el Cantón de Pérez Celedón que aunque se ubica en este cantón propiamente también es un centro médico de atención regional. Por eso le damos la cordial bienvenida a doña Ana Karina Celedón, quien es la directora de calidad de vida precisamente de la Defensoría de los Habitantes quien nos va a ampliar detalles sobre reuniones que han tenido propiamente con las autoridades médicas y también con organizaciones sociales. Recordemos que también el año anterior hubo una declaratoria de emergencia cantonal debido a la situación que se vive en este nosocomio. Bueno, doña Ana Karina, un placer saludarlas. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Mucho gusto. Un saludo de parte de la Defensoría de los Habitantes para toda la comunidad de Pérez Celedón. Bueno, doña Ana Karina, vienen haciendo una investigación. Bueno, estamos todavía en este proceso de cuándo inició y de qué se trata propiamente. El Hospital Escalante Pradilla en particular es el objeto de investigación de la Defensoría y cuando hablamos de oficio es que nosotros hacemos una valoración de cuáles son las denuncias que se presentan en institución en un periodo determinado y establecemos que hay alguna situación estratégica que hay que evaluar. En este caso son las denuncias de las y los habitantes, pacientes del Hospital Escalante Pradilla que acuden a solicitar la intervención de la Defensoría que determinaron que era importante analizar la situación del Hospital Escalante Pradilla en relación con las listas de espera. Y eso es, digamos, lo que nos da el objetivo de investigar qué es lo que está sucediendo con el hospital. ¿Cuántas denuncias hablamos? Bueno, estamos hablando de que el Escalante Pradilla es histórico. La cantidad de denuncias que se reciben en la institución. Por ejemplo, aquí tengo unos datos que en enero, en febrero del año 23, hace un año, habían 61 denuncias por listas de espera. En abril de ese año pasan a 108. Y ya en enero de este año, del 24, llegamos a 438 denuncias. Bueno, es una cifra, no podemos ni decir es que casi cuatriplica la cantidad. Exacto. Exactamente. Entonces, eso ya ahí nos dio una primera señal de dos cosas. Uno, que el Escalante Pradilla tiene problemas en relación con la situación de las listas de espera, pero que además tenemos una comunidad que se mueve, que denuncia, que está preocupada, y entonces eso son elementos suficientes para que la Defensoría decida, ok, vamos a entrar a ver qué está pasando con el Escalante Pradilla. Si comparamos a otros hospitales, la cantidad de denuncias, el Escalante Pradilla tiene el 75% de las denuncias relacionadas con hospitales. Le sigue muy por debajo el tonifacio de Limón con solo un 12%, y ahí los demás hospitales. Entonces, realmente la Escalante Pradilla... O sea, las solicitudes de intervención prácticamente se están generando solo acá. Pues en una gran mayoría, en una gran mayoría, y como te digo, para nosotros eso es una señal de alerta, pero también es una señal de esperanza, porque tenemos una comunidad que está muy pendiente, que reclama sus derechos, y eso nos permite hacer un trabajo como precisamente el que diseñamos para valorar la situación del hospital. Doña Karina, ¿ustedes también tienen datos importantes de cuál es la situación que se vive en este hospital? Sí, sí. Cuando nosotros iniciamos la investigación, lo que tratamos de entender, cuáles son los, digamos, los focos de problema que pueda estar presentando el hospital, y luego entender las razones de eso. Entonces, para eso, periódicamente, cada dos o tres meses le estuvimos preguntando, pidiendo información al hospital sobre ciertas situaciones, para tener un panorama general de cuál es la evolución que ha tenido el hospital. ¿Por qué? Porque ante la situación de listas de espera, que es clara, el hospital toma algunas medidas, le solicita a las gerencias médicas que se aprueben jornadas de producción, que digamos que es el mecanismo mediante el cual se trata de ir avanzando para ir cerrando las listas de espera, y bueno, eso es precisamente ese mecanismo de las jornadas de producción lo que nosotros queremos evaluar. Y entonces, sí, tenemos datos, los categorizamos por diferentes rubros, son tres ejes de trabajo, están lo que tiene que ver con cirugías, consulta externa y procedimientos. Y a partir de ahí, pues tenemos algunas tendencias que son lo que están, lo que fuimos a compartir el martes con el personal del hospital, estuvimos reunidos con dirección médica y con toda la jefatura, les compartimos nuestros datos, ellos nos hicieron un intercambio de información, y luego ayer con los representantes de diferentes organizaciones de la comunidad. Doña Ana Karina, ¿sería importante tener e informar esos datos que ustedes cuentan en esos tres rubros específicamente en cuáles se están enfocando? Tal vez, ¿cuál es la situación que han encontrado según los datos que también ha suministrado la misma institución? Sí, vamos a ver, lo podemos explicar por dos líneas de análisis. La cantidad de procedimientos que están en lista de espera, no cuántas personas, sino cuántos procedimientos están en lista de espera, y el tiempo de espera, que digamos ese es otro elemento importante. Entonces, por ejemplo, tenemos que en cirugías, estamos hablando de a diciembre del 23, que es el dato que nos brinda el hospital cuando hacemos el corte, tenemos que en cirugías generales, la jornada de producción permitió reducir una reducción pequeña de la lista de espera. Mientras tanto, en ortopedia se obtuvo una reducción importante. Cuando usted dice reducción, Doña Karina, ¿sería tal vez importante como hablar de los datos concretamente? Si hablamos de procedimientos, ¿cuántos están pendientes y cuánto bajó? Vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver ortopedia. Ortopedia, al inicio del estudio, tenía 3,489 procedimientos en espera. Al cerrar el año, diciembre del año pasado, baja a 3,103 procedimientos en espera. Es una de las especialidades que más tiene. Es una de las especialidades que más tenía lista de espera y que tuvo una reducción importante. La reducción es de alrededor de un 11%. En los días de espera, la reducción es de alrededor del 39%. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta especialidad, la estrategia que se decidió funcionó. Y le generó una baja en la espera. Pero tengo otro dato, que es ginecología. Ginecología inicia con 700 procedimientos en espera. El periodo lo cierra con 906. Aquí lo que vemos es un aumento. Ese aumento en la cantidad de procedimientos también tiene una relación directa a cómo se comportan los días de espera. Entonces, en ginecología tenemos que empezar el estudio con 121 días de espera en promedio, pero lo terminamos con casi 280 días de espera para un aumento de 130%. Entonces, ahí, esto es una señal de alerta que la jornada de producción fue absolutamente insuficiente para este tema. Y quiere decir que habrá que ponerle más atención al asunto. Como te digo, estos son datos que cierran al 23%, nuestro estudio no está concluido, estamos en evaluación. Pero digamos que aquí ya tenemos una situación. Como un panorama. Un panorama. Doña Ana Karina, estos datos son sumamente importantes, pero esto va de la mano también con el tema de la falta de especialistas. Y muchos de estos, ¿puedes engrosarse aún más o bajarse también dependiendo de que el centro médico tenga esta cantidad de funcionarios? Sí, así es. Y el problema, la situación con especialistas es un problema del escalante pradilla, pero es un problema país. Hay muchas, muchas circunstancias que explican por qué la oferta de servicios profesionales de especialistas se ve superada por las necesidades de servicios de estos profesionales. Y bueno, tenemos desde especialistas que no quieren trabajar ya en la caja, que no sienten que las condiciones son las adecuadas, hasta las nuevas generaciones que dicen, es que yo no quiero trabajar tiempos extras. Yo quiero hacer otras cosas, no solamente quiero dedicarme a trabajar. Y precisamente las estrategias para las listas de espera dependen de esas jornadas extraordinarias. De que haya personal médico especializado que quiera y pueda trabajar horas extras. Entonces tenemos ahí un ciclo vicioso. Y los fines de semana, ¿verdad? Que es también importantísimo para decir. Exactamente. Los fines de semana, por ejemplo, las últimas dos semanas durante el movimiento de suspensión de jornadas extraordinarias, fue una angustia total los dos fines de semana, empezando por el fin de semana, desde el primero de abril en adelante, ¿verdad? Porque no sabíamos la magnitud del impacto que podríamos tener cuando un grupo importante de especialistas no estaba haciendo jornadas extraordinarias. Y entonces tenemos un círculo vicioso. No hay jornadas extraordinarias, aumenta la lista de espera, trato de hacer más jornadas extraordinarias, pero ¿de dónde obtengo el personal? Entonces, ¿quién se impacta? La jornada ordinaria. Y entonces la lista de espera se me vuelve a engorzar. Doña Ana Carina, según los datos que ustedes tienen, ¿cuánta gente está en lista de espera en este hospital? En total. ¡Hala! Vamos a ver, en hospital. Porque estábamos hablando concretamente de dos especialidades, ¿verdad? Sí. El problema de decirte que cuántas personas es que no necesariamente es por persona. O procedimientos. Pueden haber muchos procedimientos, ¿verdad? Y entonces ahí la sumatoria, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Para ponerte un ejemplo, había un ultrasonido radiológico, ¿verdad? A inicio del estudio teníamos 6,391 ultrasonidos pendientes, ¿verdad? Al cerrar el estudio teníamos 10,845. Incrementó también. Incrementó. Aquí estamos hablando de un incremento de casi el 120. El 70% en la cantidad y 120% en los días de espera. Entonces, eso te da una idea ahí. O sea, este análisis no se podría ver, entonces, de manera muy global. Hay que verlo por cada una de las especialidades que se están tomando en cuenta. Efectivamente. Y eso que estás diciendo es fundamental, porque las soluciones tampoco pueden ser una receta general, ¿verdad? Sino que tiene que ser especializado para cada una de las situaciones. Dependemos de la voluntad del médico, de que haya médico, de que haya médico. Digamos, por ejemplo, si aquí en San Isidro de General no hay especialistas, entonces hay que buscar un especialista que quiera venir, pero tal vez no quiera venir a residir un tiempo en el cantón, ¿verdad? Entonces, todo eso te va a impactar. Y hay especialidades que ya de por sí están en crisis, como es anestesiología. Es la que digamos que probablemente a nivel país es la que más crisis nos está haciendo, que además tiene un efecto bola de nieve, porque entonces no hay anestesiólogo, no puedo hacer cirugía, se me engrosa la lista de espera, el paciente se me puede complicar, y entonces tengo que buscar a dónde va, a qué otro centro hospitalario lo puede atender, pero entonces eso implica que ese centro hospitalario también tiene que reacomodarse para poder atender a este paciente. Y entonces lo que se va creando es como una espiral, ¿verdad? Una espiral ascendente. En este caso, doña Ana Karina, bueno, se está trabajando propiamente en este estudio que es bastante amplio, que es bastante complicado también, porque las personas dirían, bueno, ocupamos especialistas, ya lo decía usted, no necesariamente todo el mundo quiere venirse a trabajar al Hospital Escalante, a pesar de que pueda ser que tenga económicamente un sueldo que le vaya a favorecer, pero también el tema del traslado a la capital acá podría ser un factor que también implica. Así es, así es, y por eso para nosotros el Escalante Pradilla es muy representativo, porque nos va a dar como diferentes líneas que se nos pueden estar repitiendo en otros sectores del país, no es lo mismo pensar en un especialista que se va a destacar en el San Juan de Dios, a que se tiene que destacar en el Juan Apirola o tiene que ir al Tonifacio, es distinto. Entonces, hasta el perfil de profesional tiene que irse adecuando a las necesidades. Entonces, estamos ante un reto país muy importante, que en el corto plazo son medidas transitorias, pero que en el largo plazo sí requiere de una revisión más integral de cómo estamos formando especialistas y de qué manera vamos a promover la correcta formación para poder ubicarlos donde se requieren. Por ejemplo, acá que conversábamos antes, previo a esta entrevista, doña Ana Karina, el tema de la falta de dermatólogos, el tema que ha tenido psiquiatría, que ha tenido un problema bastante importante, sobre todo que ahora que estamos con tantos casos de ansiedad en la población, eso viene a engrosar estas listas. El tema de cardiología, que a pesar de que se tiene una infraestructura en muy buenas condiciones, pues la falta de especialistas también viene a incrementar. Sí, así es. De los datos que el martes obtuvimos en la reunión con el personal del hospital, se nos actualizaron algunos datos sobre los especialistas que les están entrando. Por ejemplo, en cardiología, en mayo tenían uno, la brecha es de tres, o sea que se necesita, digamos, el óptimo para operar son tres, y nos dieron la noticia de que entró uno en febrero. En nefrología, entró uno, se necesitan dos, quedaron bien, pero ya saben que hay uno que se va. Y esta es una situación muy dinámica. Dermatología es, digamos, el más preocupante, sobre todo por la condición de exposición a los rayos solares, sobre todo en el sector de la agricultura, y aquí sí es una gran preocupación, porque la brecha es del 100%, porque no hay. Bueno, entonces, esto, digamos que tiene que llamar la atención y buscar alguna manera de poder paliar la situación. Vamos a ver. Tenemos también buenas noticias. En ginecobstetricia aumentó la brecha de cuatro, ahora tienen seis y un medio tiempo. Esto es importante y esperamos que eso pueda impactar los datos de ginecología. Tenemos también anestesiólogos, entró uno, entonces estamos a un 50% de que se cierre la brecha. Y por aquí yo tenía, ah, bueno, psicología clínica. En psicología clínica estamos bien, se tienen los tres profesionales que se requieren. Y bueno, esa es una situación que puede ser que cambie de hoy para mañana, pasó una situación. El problema es que los hospitales están viviendo en el límite. Doña Ana Karina, y es importante tal vez hacer una acotación. No hay responsabilidad también en este caso propiamente del centro médico, porque mucho se podría achacar, bueno, el centro médico está haciendo jornadas, pero si no tenemos a esos profesionales que quieran venir a hacer estos procedimientos, pues la lista va a seguir a pesar de las acciones que se puedan tomar a nivel administrativo. Lamentablemente, el hospital sufre las consecuencias de un problema país. Y pues claramente este hospital y todos los hospitales van a tener una capacidad limitada, porque también dependes de algo que es vital, que es la voluntad y el deseo de las personas. Y si por alguna razón las personas no quieren o no pueden, no tienes cómo solucionar en lo inmediato. Por eso el trabajo aquí es un reto en lo inmediato, pero también a futuro. ¿Cuándo se espera tener este informe ya y hacerlo totalmente público para conocer ya los resultados propiamente de la investigación? Sí, nosotros estamos, tenemos planeado hacer un trabajo más de campo con personal médico. Para, digamos, esto que te estoy comentando, de lo que hemos visto, poder trabajarlo directamente con personal médico y empezar ya a actualizar los datos, hacer el último corte y empezar a hacer la elaboración del informe. Nosotros calculamos que en agosto de este año estará ya, si la señora defensora aprueba el informe final, lo podríamos estar compartiendo. Y sí tenemos pensado hacer un trabajo de compartir con las comunidades y con todo el cantón, pero también la red, porque además estamos hablando de que no solamente es el Escalante Pradilla, sino todos los hospitales que pertenecen a la red, hospitales y vice, para que nos apropiemos de estos resultados y que también trabajemos en conjunto para la búsqueda de soluciones, pues en coordinación con la caja, porque al final de cuentas la caja es la que toma las decisiones. Es un reto grande que se viene, escuchando estos datos ya suministrados. Sí, absolutamente, y como te digo, el asunto es que el reto es el reto país, porque Escalante Pradilla... Eso es como una muestra. Exactamente, es una muestra de lo que está pasando, cada cual con sus particularidades, pero es una muestra que nos parece bastante precisa de lo que está sucediendo en el resto del país. Bueno, esperemos que cuando ya tengan ese estudio, pues volvernos a tener por acá para ya dar concretamente los resultados finales. Vas a ver que sí, lo vamos a compartir con ustedes. Así es, muchísimas gracias, doña Ana Karina. Para servirles, mucho gusto. Así es, conversábamos con doña Ana Karina Celeón, es la directora de Calidad de Vida de la Pensoría de los Habitantes, que hace una explicación sobre este procedimiento que están realizando este estudio acá en el Hospital Escalante de Pradilla con el tema de la lista de espera. Vamos a una hora de pausa y nos vemos.